Música ¿Tienes bien? Si Ahí nomás, ahí nomás Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Acepto que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Vendes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita